¿Qué es Juan el Bautista? Juan le hacía ver a Herodes, el gobernante, que no era correcto lo que estaba haciendo, que no le era válido tener por esposa a la mujer de su hermano. Y eso no le gustaba a Herodes, aunque lo respetaba, le gustaba escucharlo, verdaderamente reconocía que Juan era un hombre de bien. El problema fue cuando tuvo una fiesta, invitó a toda la gente importante de la región y la hija de Herodías bailó durante la fiesta y le gustó tanto el baile que le prometió lo que quisiera. Le decía, incluso la mitad de mi reino. Y bueno, la hija le preguntó a su mamá qué es lo que le pedía y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, por no quedar mal con la gente, la concedió. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, vemos en Juan el Bautista un hombre que ama, pero que ama de verdad, al grado de entregarse por aquel que va por el mal camino para tratar de buscar su bien, sin importar que aquel a quien busca su bien lo va a apresar en un principio y después va a buscar su muerte. Imagínense ese amor tan grande. Yo busco el bien del otro, aunque el otro me lastime, me aprese, me ofenda e incluso me quite la vida. Eso es amor de verdad, no como el que se plantea hoy. A ver, ¿qué dirían hoy acerca de Juan el Bautista? Ante esa actitud, ante esa denuncia, ante el rey, dirían, no, a ver, Juan, ¿por qué se anda metiendo en lo que no le importa? ¿Qué le importa que ande con la mujer de su hermano? ¿Es su derecho? ¿Es su problema? Que viva y que lo deje vivir mientras no le afecte, que no se meta en su vida, cosas por el estilo, pero no. Aunque Juan le reclamaba a Herodes que su actitud no era correcta, era porque lo amaba y quería cambiar su vida para que su alma no se perdiera. Eso es un amor verdadero. Y de la misma forma, queridos hermanos, estamos llamados a amar a incluso al que no nos hace el bien. Y en este caso, Juan amaba a una autoridad y buscaba su bien. Hermanos, estamos llamados a amar a nuestras autoridades. ¿Cómo? ¿Vamos a amar a los políticos corruptos, transas que buscan nuestro mal? Sí, vamos a amarlos. Quiere decir que nuestra reacción ante ellos no tiene que ser por odio, sino por amor. No quiere decir que tenemos que solapar su corrupción, solapar lo que hacen mal. La corrección hacia ellos, las acciones que tomemos para que ellos hagan su trabajo, para que dejen de ser corruptos, para que hagan el bien, debe ser un amor a ellos, para que no pierdan su alma haciendo el mal, pero también un amor al pueblo, para que el pueblo reciba el verdadero bien. Es cierto que hay muchos políticos que lastiman a su pueblo, y no debemos permitirlo, pero la respuesta no tiene que ser movida por el odio, sino el amor al prójimo, amor al que nos ofende, la corrección tiene que venir de ahí, y amor a nuestros conciudadanos. Y hay otro tema importante. Herodes se deja llevar por sus pasiones. Primero, el hecho de estar con la mujer de su hermano, que no era algo válido. Pero también es interesante, se dejó llevar por el baile de esta niña al grado que le prometió lo que quisiera, y lo dice el Evangelio, por no desairar a sus convidados, fue capaz de matar a un justo, porque Herodes lo reconocía como bueno, como justo. Pero él no pudo quedar mal ante los demás, su pasión lo dejó llevar, la pasión hacía ese baile, pero también esa pasión a quedar bien con los demás. ¿Cuántos políticos caen muchas veces en esa tentación? Son perdidos por muchos tipos de pasiones, y por eso hacen mal. Son perdidos por el poder, por el dinero, por las pasiones corporales, y también por la fama, el prestigio, la fortuna. A veces más que el dinero es más tentador, ese deseo de fama, ese deseo de prestigio, ese deseo de poder, es verdaderamente lo que corrompe con mucha fuerza. ¿Cuántas veces se hace el mal buscando lo políticamente correcto? Y no, no tiene que ser ese el fin de un político. Un político debe buscar el bien, antes que lo políticamente correcto, tiene que buscar lo moralmente correcto, lo que es bueno, lo que aporta el bien común, lo que aporta su pueblo. Si no, se corre el riesgo de ser los herodes de la actualidad. Entonces, queridos hermanos, siguiendo el ejemplo de Juan, amar. Amar a nuestros políticos en el sentido de corregirlos, de aconsejarlos, ayudarlos, denunciar lo que está mal, pero no movidos por el odio, sino por el amor, como lo hizo Juan. Y es cierto que no tendremos muchas veces una buena respuesta, pero tendremos que hacerlo. Y también por amor a nuestros ciudadanos para buscar el bien común. Y segundo, mucho cuidado, mucho cuidado ante el poder, mucho cuidado. Todos, todos, laicos, sacerdotes, tenemos la tentación del poder, tenemos la tentación de la fortuna, y debemos ser muy cuidadosos. Ordenar nuestras pasiones, porque en un mundo que dice que podemos vivir nuestras pasiones libremente, nos va a convencer de que si lo más importante son nuestras pasiones, no importa que las viva, aunque haga daño a los demás. Y por eso nos destruimos tanto. Él se vive y deja vivir, verdaderamente nos destruye, porque piensas solo en ti y que no te importan los demás. Y eso no es amor, eso no es caridad, eso no es buscar el bien de los demás. Busquemos verdaderamente formarnos como personas virtuosas y formar a los nuestros como personas virtuosas en una actitud de servicio, que busque siempre el bien de los demás. Pues queridos amigos, si esto te ha parecido que puede ayudarte a ser mejor y también a los demás, te invito a que lo compartas, que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey.